Muy buena por nuestra parte, están ahí metidos, tiramos definitiva, ya sabéis, lo he dicho antes Espérate que ahí, le falla por eso Ahí, hemos dado también la otra bala Es muy importante también saber cuándo iniciar una pelea con vuestra definitiva con Jhin Así que, otra kill, cuatro kills Y ahí está, sublime chicos, como se suele decir con Jhin, sublime Ey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo chicos Esta vez os vengo a traer una guía de Jhin, el cual es un campeón que está muy fuerte actualmente dentro del meta junto a Kaisa Kaisa seguramente, si no la he traído ya la voy a traer próximamente, así que espero que os paséis por el canal Sé que muchas veces subo solo de jungla, pero estoy subiendo ya los demás roles Así que poco a poco veréis un poco campeones de cada rol, que campeones están más rotos Que son los que voy a subir prácticamente siempre y ya está Vamos a empezar la partida, vamos para el bot Cosa es importante de Jhin, tenemos cuatro ataques, es distinto al resto de ADC Así que tenéis que tener en cuenta eso Que a la que os quedáis sin balas vais a tener que recargar y es un tiempo bastante grave Así que vamos a simplemente hacer esto La Q de Jhin, lanzamos una bala que rebota cuatro veces Y hace bastante daño, la última bala obviamente también hace más daño Y el cuarto básico de Jhin también hace más daño, que mete como un pequeño crítico Eh, vais a jugar mucho con el número cuatro, con este campeón Ya que prácticamente todas sus habilidades en el cuarto ataque, ya sea el de la definitiva, el de la Q O el de las balas, pega más Así que, uh, ese no le he podido dar Es muy bueno tanto en Erling como en Midgame La doble stunea cuando impactamos a un enemigo marcado Para marcarlo hay que pegarle, por cierto A ver si le puedo pegar el cuarto autoataque Ahí está Y luego está la E Uy, espérate, espero que no se me muera Vale Esta línea es muy opresiva, entonces me cuesta hablar mientras me estoy pegando con estos dos Oh, no le da lo que yo quería Vale, y siempre que tengamos el cuarto ataque Corto tu ataque, vamos a intentar zonear lo máximo posible Que el otro equipo no pueda farmear a gusto Porque realmente un Jhin con la cuarta bala da muchísimo miedo Porque mira lo que le ha dicho a la pobre Oh, uh, creo que los hubiéramos matado Falta un poco de... De estar los dos, entre yo y Lulo y los matábamos Un poco de fallo de compenetración ahí A ver si podemos hacer esto Y creo que no me he dejado nada La E básicamente es una trampa que dejas en el suelo Y la cual cuando pasan por encima explota y hace daño Hace daño mágico, por cierto Vamos a irnos por atrás A ver Ahí está Una cosechita Tenemos dos actualmente Voy a guardar un poco ¿Qué es la Kain? Uf, contra Kain Me ha hecho complicado, eh Voy a guardar por aquí porque no me fío del Kain Y vamos a continuar farmeando Eh... Vamos a ver cómo lo hago Muy importante con Jhin saber que realmente tienes mucho daño Es muy bueno con supports de engage ¿Vale? Supports con CC Tipo... Fíjate Ah, y el cuarto básico Cuando lo pegáis os da velocidad de movimiento Que eso se me había olvidado A ver si nos podemos ir de alguna manera Ah... Me muero, ¿verdad? Ah... Qué pena Me ha dado esa W de... Qué pena, qué pena Ah, muy sad esto, eh Bastante triste Pero es que no podíamos hacer realmente nada Nos hemos comido el gankeo que ha entrado por aquí detrás No me lo esperaba Sinceramente Así que ha sido culpa mía realmente Vamos a irnos para el bot Vamos 17 minions a 13 No vamos del todo mal en minions Pero realmente lo hemos hecho mal aquí O sea, realmente ese gankeo no me lo debería haber comido Podría haberlo editado perfectamente Eh... Pero bueno, no pasa nada Eh... Build de Jhin Vale, cosas importantes La build de Jhin Vamos a empezar con el... El viento huracanado Eh... Que en... En latinoamérica era... Viento... ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo El... Guild Force en inglés Y en... ¿Cómo era el LATAM? Bueno, no me acuerdo el nombre del LATAM Pero bueno, ese es el objeto ese que acabo de enseñar Eh... Voy a hacerme esto aquí Ahí está Fuerza del viento creo que era Fuerza del viento si mal no recuerdo Sí, ahí Fuerza del viento Así que... Chilling Vamos a hacer esto Eh... Le doblo en minions Así que por lo cual estamos bastante bien Y siempre vamos a intentar pokear Tanto con la Q como con la W Que hace bastante daño Y si podemos capturar a alguien mejor El problema es que esta línea es bastante abusiva Porque tiene mucho slow Y el jungla les puede campear perfectamente A ver Ahí está Buena Luego también está el combo de Autotack y Q Para hacer el... ¿Pete? Sí Que básicamente La Q como menos vida tenga Un poquito hace un poquito más de daño No quiero poder matarlos, ¿no? No Y ya está Realmente el campeón Si queréis aprender a jugarlo Es muy fácil, eh O sea Con que aprendáis a no fallar La sub doble Que es lo más importante Real... Realmente difícil Porque es que claro Quitear no se quitea mucho Porque es un campeón Con bastante poca velocidad de ataque Entonces por lo cual Es un campeón que realmente El tema del quiteo No es tan difícil Como con otros champs Ahí está Muerta Ahí está ¿Veis? Cuarto de ataque Con la O doble Todo así Básicamente esta es la forma de matar con Jin ¿Vale? Metéis cuarto de ataque Con alguna clase de CC si podéis Estoy un poco No estoy fino hoy hablando No sé qué me pasa Hoy estoy un poco con la voz Rara Entonces vamos a irnos para atrás No sé qué me pasa No sé por qué estoy hablando así tan mal Como que me atasco mucho Como que estoy tartamudeando un poco Disculpadme si a alguien le molesta Lo siento No sé qué me pasa Estoy como un poco Agitado Disculpen Vamos a prepararnos con esto Estoy con esto Ahí está Perfecto chicos Y creo que realmente no me falta nada Para saber del campeón Estaba bebiendo un poquito Tenemos 42 minions a 20 Así que está muy bien Cosas importantes también Es que para farmear No os va a costar O sea yo por lo menos Es de los campeones Que me resulta más fácil farmear con él Por lo cual Yo creo que podéis aprovechar mucho de ello Y eso Básicamente Abusad del hecho de pegar la Q Y la U doble Y utilizar siempre el cuarto autoataque Para zonear Vale a ver Vale 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 Ahí está ¿Veis? Nos hemos farmeado todos los minions Quien va federado El top lane Y el jungla Bastante feo Quiero ver si puedo conseguir Ahí está Hemos hecho que le dé Uh He fallado esa Daba esa Y probablemente lo hubiéramos ganado Buena Buenísima A ver si Ahí está He fallado la primera Porque quería intentar Llevarme la kill Pero se la llevó Warwick Uy He fallado ese minion Quería intentar Llevarme la kill De Ahí Mal lo he hecho aquí Quería intentar Llevarme la kill De la De la Ashe Y no he podido Por eso he fallado eso Ha sido muy sad Vamos a hacernos esto Tranquilamente Vale Ok 2-1 Estamos bastante bien El único problema Es que vamos a tener Dificultades Contra el compañero King Y es lo que os decía Jin lleva un par de parches Que está muy fuerte Por lo cual Si alguien no lo ha utilizado Se lo recomiendo Este dragón Es muy mala idea Voy a hacérmelo Mientras intento Correr para atrás Si viene alguien Y yo estoy muerto Mínimo Es que si eso Tienen periodo de bot No tenemos mid laner Este dragón Es súper mala idea Vamos a irnos por arriba Vamos a irnos ya Es que este dragón Era muy mala idea En plan Llega a venir cualquiera Y nos morimos Vámonos rápido Vamos a ir por el Galeforce La del Vintura Ganado Vamos para el bot A ver si puedo Farmear eso ¿Qué hace el Warwick solo? Vamos a pingar Es que le voy a meter Una ulti Ashi se va a morir Además que Tampoco tiene sentido Que está ahí A ver si podemos llegar Tengo la definitiva En 18 Creo que esto Ya lo ganamos El problema es que Si Ashi nos pega Una buena R Nos vamos a Corea A visitar a Faker Por lo cual Me interesaría Que no me diera Vale Vamos Chilling Creo que es que es eso Senna escala demasiado bien Y pega demasiado Me preocupa más que Ashi Sinceramente ¿Qué build lleva Senna? ¿Lleva la nueva build? Sí Creo que sí Va a ir con Bueno no sé ¿Qué lleva? Lleva un poco Un poco Un poco Lleva un poco La señora Senna Ok Más momento para una raid Justo cuando estamos grabando Que ya sabéis que Suelo grabar los vídeos En directo Oh he fallado esa He fallado esa Qué pena No me llevo la kill Ah qué lástima Lo podría haber hecho mejor Qué pena Me podía haber llevado esa kill Qué lástima A ver si nos llevamos Por lo menos esta Necesito que entre el El Gragas Ahí está la kill Buena buena Muy buena chicos 3-1 en el marcador Le voy sacando minions Y realmente Yo creo que Bastante bien No sé qué otras recomendaciones Os puedo dar con Jin Es que es un campeón Muy abusivo Tanto en early Como en mid game El late game Decae un poco Por lo cual vais a tener Un poco de problemas En late game Comparándolo con campeones Como Kai'Sa Comparándolo con Vayne Pero con el resto de campeones Vais volando Así que no os preocupéis Creo que realmente Los únicos campeones Que pueden abusar más que él Son esos O la rata también Que no puedo decir su nombre Pero sí La rata también Es otro campeón Bastante abusivo El cual os puede molestar Bastante En late game Pero ya está Por el resto Por eso es tan bueno El campeón Ahí está Vamos para atrás Eh Tu compañero Si nos mueren Si nos mueren Si nos mueren No Llegamos 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 A ver Un poquito de algo Un poquito de algo Ahí está Muy buena Buenísima chicos Pues ya estaría Realmente con esto Ya hemos ganado la botlane Voy a intentar no tirar la botlane Así se van de ahí Que es que le van a tirar el top Al final Así que vamos a seguir farmeando Chicos A ver si puedo tirar La torreta Ahora El problema es que el NAR Tiene que ir a descender su torreta Lo cual A mí eso no me ¿Qué hace? No me tires la torreta No me tires la torreta Oh my god He dicho No voy a tirar la torreta Porque voy a fastidiar a la H Para matarla al volver Y me ha tirado la torreta Y se ha muerto Bueno Vamos para el top A defender esa torreta Que acaban de tolear No hay objetivos abajo Ah Disculpadme por el chillido Pero es que me ha molestado Porque es que Lo había planificado todo Para la próxima jugada Y me la han fastidiado Entonces ha sido Bastante feo Que me hiciera eso El NAR No sé por qué lo ha hecho Sinceramente se ha suicidado Y Te ha llevado la torreta Claro Y ahora yo tengo que defender No debería haber subido al top Nah My bad No debería haber subido No debería haber subido Porque es que no puedo defenderle tampoco Es que claro Es que esta torreta es de NAR Y yo si iba abajo Tampoco iba a sacar nada Nada Debería haberme quedado aquí Esperando sin más Aquí lo he hecho mal yo Pero realmente No sé que ha pasado Voy a seguir farmeando abajo Y ya está A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo va la partida? 2-3 3-2-3 Vamos bastante bien Yo creo que realmente Podemos estompear esta partida No me está gustando mucho Porque la partida Había empezado muy bien Pero es que La acabo de liar Porque me he puesto un poco Me ha explotado la cabeza Al no saber qué hacer Porque claro Yo ya tenía la idea De no tirar No tiro la torreta Vuelvo Mato a la Ashe A ver si podemos hacer Una buena ulti Ahí está Ahí lo hemos hecho Bastante bien Vamos a ver si podemos A ver si nos podemos llevar a este Lo he estoneado No le voy a dar No le voy a dar No voy a alcanzarlo O sí En verdad puedo En verdad puedo Tenemos el El Galeforce Ahí está ¿Veis? Esto es otra forma De utilizar el Galeforce La del Ventura Que se utiliza Tanto para escapar Como para situaciones Como esta En las cuales Es bastante útil El problema es el Viego Que va bastante fedeado El Viego Hay que decirlo Que Viego Va bastante fedeado Difícil Aquí A ver A ver A ver A ver cómo lo hago El posicionamiento Como de carry Es bastante importante Aquí Me voy a morir Me voy a morir ¿Verdad? No ¿Y eso me lo hago? Creo que no hay manera De darles ¿Verdad? No Vamos a continuar Farmeando No pasa nada Tengo la definitiva En 10 segundos Por cierto Ah, por cierto La definitiva También la podéis utilizar Para iniciar peleas de equipo Va muy bien Ya que mete slow Ralentiza a los enemigos Cuando da las balas Entonces también es útil Para iniciar peleas de equipo Por si no hay forma De que podáis entrar O estáis muy lejos No os penséis Ahí está No os penséis Que solo es para rematar También es para iniciar peleas Funciona bastante bien 6-2 en el marcador Hemos recuperado la partida Campeón Que está bastante interesante Cuanto menos A ver si podemos darle a esta Ahí está ¿Veis lo que pego chicos? Y todavía no tengo El coleccionista El colector El cual hace muchísimo daño Y una vez lo tengamos Realmente ya no tendremos Forma de ser detenidos Y lo tengo prácticamente en base Así que voy a ir ahora Voy a farmear esto Perfecto 2.600 El coleccionista Vale 3.000 A ver si lo puedo comprar rápido Y vamos a ayudar Con esto de aquí El problema es el farmeo Tengo muy mal farmeo En esta partida Después de lo del bot He empezado a farmear mal Así que tengo que jugar Un poco más tranquilo Si quiero realmente Ganar esto Recomendaciones Cuando vais a Dicari No os descuidéis el farmeo Como estoy haciendo yo Porque es bastante horrible Hacerlo Ahí está Muy buena Está aquí Ahí está Vale 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 Ok ¡Ay! No hay forma de que me escape ¿No? No He intentado Trijarte Eso ha sido My bad Eso ha sido culpa mía Lo podía haber hecho Mucho mejor Pero he intentado Forzar una kill Confiaba un poco En que Habría algo más De daño Pero no he pegado Lo suficiente Pensé que pegaba Un poco más Pero claro No he comprado Normal que no los mate Así que bueno Se ha intentado chicos Vamos 8-3 en el marcador Vamos con 106 minions No está mal El farmeo que tenemos Problema que me he muerto Y ha sido un poco liada Pero bueno Ah por cierto Estamos jugando con la nueva skin Eso no lo había dicho ¿Cómo se llama esta skin? No sé cómo se llama esta skin ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Ahora iré para el dragón Voy a pushar esto ¿Alguien del stream lo sabe? ¿O no era esta? Uy a lo mejor no era esta Y soy retrasado Creo que es la de Shanghai Esta rara nueva Si no es la nueva Me he equivocado por completo Podría ser también Que ya sabéis que yo Con el tema de De estas cosas Yo soy bastante malo Pero creo que es Creo que es la nueva Así que Ya sabéis que soy un poco Cortito con el tema ese Eh Pero que yo recuerde Es la nueva Eh Ah 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 Podríamos hacer algo No Que pena eh Me hubiera gustado matarlos eh Buah Espérate que se me mueve Nah Ahí está 600 de euro Para nosotros Bastante bien ¿Se están pegando ahí? Se están pegando eh Ahí está Muy buena la definitiva Que acabamos de pegar No os voy a engañar La verdad que ha estado Muy buena esa definitiva 10-3 en marcador Hemos recuperado la partida Por completo A ver si podemos Federnos un poquito más Y terminar esto Es que ya lo he dicho Una vez tienes el coleccionista El daño que consigue Este campeón Es brutal Tenemos el objeto También del Viento La fuerza del viento El objeto del viento Digo Yo también Es que Buah Si como este Mate a uno Nos mata a todos eh Como mate a uno Hay que matarlo rápido Ahí está Un poco de velocidad Un algo Ah Escupinme Escupinme velocidad Dale Lulu Dame velocidad Ahí está Bueno Espérate Uff Como me he ido eh No tenía No tenía La fuerza del viento Vámonos para atrás Chicos Vámonos para atrás Le he tuneado Poder apoyar un poco Al equipo Pero no puedo hacer Mucho más eh Oh He gastado la fuerza Del viento En nada Que feo Pensé Ay Que feo Justo se metió En la definitiva Vale Vamos a farmear Bot Ya sabéis Muy importante Recuperar el farmeo Una vez lo habéis perdido 3000 de oro En el banco Yo creo que está Bastante bien Vamos a seguir farmeando Voy a dejar esto Para farmear luego Se nos ha muerto El compañero Uy He fallado todo Así que vamos a Seguir haciendo esto Vale Ok Eh Viene nuestro amigo Diego Vamos a Vamos a Tenemos a la Lulu Ostias Espérate A lo mejor La Lulu No es suficiente Ah No vi a la Ari No vi a la Ari Oh No vi a la Ari Vale 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 Fue mi culpa Pensé que era suficiente Con la Lulu Pega mucho El compañero Ostras Que si pega El compañero My bad No pensé Que pegaba tanto Normalmente aquí Nos haríamos cañón De fuego rápido Me he hecho Fear infinito Porque voy Suficientemente Fedeado Como para Permitírmelo Voy a ir Full build De one shot Esta partida O sea Prácticamente voy a cazar A uno Y lo voy a partir En cuatro Brutal Lo que me ha hecho El amigo Diego Brutal Cuanto va el amigo Diego 7-7 Pero Pega más De lo que yo pensaba Pega bastante Más De lo que yo pensaba Hoy 13-4 No estoy jugando Lo bien que sé Jugar con Jin Normalmente lo juego Bastante mejor Pero yo creo Que más o menos Lo básico Ha quedado claro Cómo funciona El campeón El posicionamiento Es importante Y ya está Realmente es que No hay nada más Es aprender a utilizar Con que aprendáis A utilizar El Ventura De forma correcta Parmeáis bien Oh No le he dado Uy no le he dado No tío Justo lo mata Digo yo A lo mejor Se le escapa No quería gastar La ulti Con que aprendáis A meter un par De ultis Que la ulti La verdad Que la mayoría De la gente La solemos fallar El Ventura Ha ganado Y la W Y ya está Nasr Ostras Adiós Que le hagas Me he tirado El destello Porque quería Porque al fin y al cabo Quiero el Nasr ¿Vale? O sea Flash por Nasr Es worth Obviamente Pero necesitamos Al amigo Gragas Dale Dale Si viene Si viene Lo partimos Si viene Lo partimos I think Pero necesitamos A Gragas Y al Nar Oye No va a venir nadie Ostras Ostras Están viendo Las estrellas Chicos Ostras Lo que pegamos Hay que decirlo Pegamos Bastante Ostras Nos lo llega A robar Y hubiera sido Muy sad ¿Se lo hace? No Ya ganamos Vale Bien Muy buenas Chicos Vamos a seguir Pusheando Ahora podemos Pillar torretas Perfectamente La verdad Que es lo que os decía Se ha pegado Muchísimo Sobre todo A estos 3 minutos De la partida Es mid game No hemos llegado A late game Todavía Y justo ahora Es el momento En el que yo Más voy a pegar Y más sobre todo Por como voy Puedo dejarle hacerse el Nashor Y yo de mientras Voy pusheando esto Es peligroso Por el hecho del game Así que voy a poner Plantitas por aquí Y la ulti de Asher También puede ser Bastante malo Voy a retroceder Porque no me fío De la ulti de Asher Me gustaría finalizar Ya la partida Así que voy a ir a ello Vamos a ir a finalizar Ya la partida Uy no le he dado Ahí está Muy buena Por nuestra parte Están ahí metidos Tiramos definitiva Ya sabéis Lo he dicho antes Espérate que ahí Le falla por eso Ahí Hemos dado también La otra bala Es muy importante También saber Cuando iniciar Una pelea Con vuestra Definitiva Con Jin Así que Otra kill Cuatro kill Y ahí está Sublime chicos Como se suele decir Con Jin Sublime Esas kills Nos ha faltado una Para la venta Pero bueno Jin no es de hacerse pentas Es de hacerse cuadras Así que Uy Se nos ha ido Un invocador Esperemos que no sea De forma indefinida Así que Vamos ya a finalizar La partida Eso no me da la penta No me da la penta Qué pena Iba a tirarme Como un loco Por la penta Pero no hay penta Ah 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 Donde me senté Donde me he sentado Donde me he sentado Donde me he sentado Por dios Me he comido Mmm El problema es eso Que soy una de Gary Me he mal posicionado En esa pelea Sé que No es bueno mal posicionarse Obviamente Yo también a veces Cometo errores Voy 25 Pero me he desposicionado Ahí Me he comido una de Gary Que no debería haberme comido Mmm Qué lástima Qué mal lo he jodido Ahí Podría haberlo hecho Mucho mejor Mmm Podría haberlo hecho mejor Qué pena Bueno Tenemos el dragón Que es el dragón El rojo Que me lo voy a hacer ahora Y vamos a finalizar La partida 25 en el marcador Vamos bastante bien 25-8 Tenemos todo Tenemos el Básicamente 4 objetos Este vamos a poner El último objeto Que tenemos Anti-healing Anti-curaciones Por el hecho De que tienen Un gain Minuto 27 de partida Quiero finalizar Tenemos a una FK Por lo cual Puede complicar La partida Así que Voy a esperarme Que el equipo No equipo Equipos necesito vivos Ay No tengo ulti de Lulu Ahora Es muy malo No tener ulti de Lulu Ahora No Esto es bastante malo No No pero Gragas Ayúdame a mi Cúreme A MyBat Que liada Necesito un poco De que alguien me cubra Y yo no puedo Entrar solo Tampoco Oh Que pena Encima tenemos A la FK Que eso es bastante horrible Tener una FK Ahora Mal momento Para tener una FK A ver Voy a esperar Que el equipo Reviva Si Lulu va conmigo Ganamos Sinceramente O sea Si Lulu viene conmigo Gano la partida Prácticamente O sea Tengo 21 kills Voy con 4 objetos Yendo por el último objeto Realmente vamos a finalizar Ya la partida Me he muerto demasiado No me gusta esta partida Para subirla Pero Llevo muchas partidas encima Entonces voy un poco Un poco off Perdonadme Y el farmeo Es bastante malo Esta partida También es que No paro de pegarme Entonces estoy farmando campeones A ver si hay rojo Si hubiera rojo Estaría muy bien Vale Hay rojo Cojo el rojo Voy con Lulu Y acabamos Solo necesito Que me protejan Un poco Del equipo enemigo Y no comerme Otra E de Ari Es que literalmente Los guanchoteo De un golpe A ese lo matamos Fíjate He tenido que hacer eso Para intentar Proteger al compañero Que justo lo pillaron Espérate que viene King por el lateral Necesitamos al gragas En medio Es que hemos gastado Todo ahora Necesitamos al gragas O estamos 5 O no ganamos Ni de broma Vale Es imposible Darles Es verdad Joder Joder En serio Dale Dale Un golpe más No 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 me fastidies Ay Que pena Tío Que pena Bueno Tenemos alma de dragón Tenemos alma de dragón No pasa nada Minuto 30 Partida El problema El problema Que si no tuviéramos Una FK Ya estaría Acaba la partida Si no tuviéramos Una FK Esta partida Ya estaría Finalizada Una lástima Bueno 24 6 Yo que sé Lo estamos intentando Estamos pegando Muchísimo daño Estamos ya El destello Otra vez Disponible O nos vamos a morir Tenemos a la Lulu Que ahora nos va a ayudar Cuando vuelva Y si el equipo me cubre Es que realmente ganamos Es que No es broma En estas partidas Es como Por favor Simplemente equipo Cubridme Y yo gano la partida Solo Porque realmente hago así Y One shoteo a la gente 1 2 Tiramos la definitiva Para continuar la kill 3 Esa última de dragas No hacía falta Pero ya está GG Finalizamos la partida Espero que os haya gustado Os lo he dicho Jin es un campeón muy bueno Al cual tenéis que aprender A utilizar La fuerza del viento Para realizar El máximo daño posible Y ahora sí que sí chicos Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Y ya veréis Si subo ya el game de Kaisa O ya está subido Así que sí chicos Hasta la próxima